Bueno, ayer llegando de viaje del Cusco, el señor Vivanco me llevó a su oficina y ahí vimos ya el precontrato y todas esas cosas y ya puse a firme, ¿no? Emocionado seguramente por estar en esta nueva instancia, en tu carrera. Claro, ¿no? ¿Quién no va a estar emocionado de jugar al fútbol profesional, no? Que es uno de los que más quiere y ahora a salir adelante nomás, ¿no? ¿Tú eres natural de Cusco? No, yo nacido en Espinar exactamente, ¿no? Pero desde pequeño, radico acá, ¿no? Desde los seis años estoy en las divisiones menores del Melgar y todo eso, ¿no? Y, bueno, este, mi corazón prácticamente es rojinegro, ¿no? Porque, este, desde niño ya he sido hincha, ¿no? Ahora llegar a esta institución, ¿con cuántos años, en qué edad, cómo tú te consiguieras en cuanto a tu nivel futbolístico? Este, bueno, ahora yo tengo 21 años, ¿no? Ya he estado antes acá en el Melgar y cuando todavía no era tan maduro, se podría decir. Ahora ya me siento un poco más maduro futbolísticamente hablando y, bueno, espero que el profe me tome en cuenta, ¿no? En los partidos que vienen, ¿no? Se ha llevado una muy buena impresión, ¿no? Por lo que has demostrado hasta el momento en los partidos de práctica en los que te ha considerado. Este, sí, ¿no? Por suerte me han salido bien las cosas, ¿no? Pero espero, sé que puedo dar más y espero mejorar, este, partido a partido, ¿no? Y llegar siquiera a un título rato, ¿no? Ya la meta de llegar al equipo principal se dio. ¿Cuál va a ser el próximo objetivo? Bueno, el próximo objetivo es ser titular acá en el Melgar y llegar a lo más alto, ¿no? Con el Melgar, este, llegar a una Copa Internacional si se puede y, bueno, no es malo soñar, ¿no? Y, quién sabe, próximamente llegar a un equipo más alto, ¿no? O a la selección, ¿no? Si llegamos a entender lo que Juan quiere, si llegamos a trasladar lo que hacemos día a día. Yo creo que los partidos hemos podido hacerlo en gran parte de los tiempos. Nos faltan con riscos, eso es normal, ¿no? Y en cuanto a resultados siempre es, eh, alímicamente es importante, ¿no? Vamos a considerar resultados buenos, más allá de que sea un partidos de los tiempos. Esto le permite crecer al grupo, conocerse y entenderse, ¿no? Cuando se trata de un plantel casi nuevo. Sí, sí, la verdad que ha sido bastante positivo el tema de la concentración. Sentimos que, si bien siempre lo conocemos todos, en algún momento nos habíamos enfrentado, pero la primera vez que estamos juntos y sentimos, pues, que se ha formado un buen grupo. La parte, pues, humana siempre es importante, pero el grupo de fútbol. Y después la parte futbolística que tenemos acá día a día, ¿no? Y San Martín, sí, es un equipo que siempre pelea de arriba, que hace bien las cosas. Y va a ser un gran rival para medirnos a ver a qué altura estamos, cuánto nos falta y más que nada para regalar una fiesta a la gente. ¿Algún saludos para todos los hinchados ginegros? Saludos para todos ellos que apoyen como lo han hecho tanto el amistoso que jugamos acá en Sachaca como el amistoso contra Cienciano y seguramente que con Garcilaso también tenía muchas ganas de acompañar, así que tenemos ganas de arreglar un lindo espectáculo y que sea una fiesta para la gente. ¿Sería el cuarto amistoso que podrían ganar seguidos? Sí, 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 sí. Sería el cuarto y creo que, si bien no siempre el resultado es lo más importante, pero creo que trabajar sobre la victoria, sobre buen funcionamiento, sirve mucho más. ¿Qué es lo que más te pide Renoso? Confianza, tranquilidad y mucho trabajo, yo creo que es la base, es importante estar fuerte mentalmente para poder plasmar lo que él te pide dentro de la cancha. ¿Alguna invitación para todo el hinchado ginegra para este viernes 7? Hoy, obviamente, que llenen el estadio, necesitamos el apoyo de todos, no solamente el viernes 7, sino cuando empiece el campeonato y se juegue, es importante sentir ese calor de la hinchada. ¿Y cómo se sintieron luego de ganar este tercer amistoso consecutivo? Bien, como se conversó entre el grupo, es importante seguir ganando, acostumbrarse a ganar, tener ese ego de ser superiores y con calma, ¿no? Con calma, hay que seguir trabajando, que todavía no ha empezado el campeonato, pero hay que seguir plasmando todas esas cositas buenas que estamos reflejando, ¿no? El campeonato está muy buena, todos los chicos son, la verdad, muy profesionales, todos intentan hacer lo que pide Juan, igual nos falta mucho para llegar a lo que pide Juan, así es que intentaremos trabajar y tratar de adaptarnos lo más rápido también. Hay muy buenos comentarios en cuanto a tu respuesta física en esta etapa que han tenido de preparación física, justamente. Físicamente me encuentro bastante bien, más de lo que esperaba, creo yo. La verdad que me siento muy bien, muy bien, la verdad, estoy muy bien, creo yo. Notivadísimo por los goles también que vienes marcando para poder iniciar con buen pie el torneo. Sí, pero fuera de los goles lo importante para mí es sentirme bien físicamente, y yo sé que si físicamente estoy bien puedo aportar mucho, así es que ahorita, la verdad, que estoy físicamente muy bien, o sea, termino los trabajos sin ningún problema, ni siquiera cansado, los partidos los termino ni siquiera cansados, así es que nada, o sea, estoy... ¿Por qué no están tranquilidad los goles que estás marcando actualmente? Sí, al final son de preparación, más que todo lo importante para mí es llegar bien al campeonato físicamente, también con balón, así es que nada, hay que tratar de seguir mejorando. ¿Cómo ves el grupo ya en esta parte final de la pretemporada? Bien, la verdad que bastante bien, los chicos muy profesionales todos, tratando de captar siempre lo que pide Juan, en cada entrenamiento pues exigiéndose al máximo, la competencia es muy dura, todos intentan jugar y eso es bueno, así es que nada, hay que tratar de apoyarlos y tratar de llevarlos también, pues, ¿no? Con un poco más de conocimiento sobre los compañeros, lo que pide también el técnico, ¿a qué crees que apunta ya este Melgar? Primero estamos apuntando a llegar bien al campeonato físicamente, empezarlo bien y tratar, pues, de terminarlo bien, así es que estamos, lo primero estamos apuntando a terminar una buena pretemporada, a hacer un buen trabajo aquí y empezar el campeonato a pie derecho. Lamentablemente se suspende, ¿no? Este partido ante real que hubiese sido un buen termómetro para medir el nivel de Melgar. Sí, seguro, pero ya tendremos partidos más adelante, lo importante es no dejar de trabajar, no dejar de captar lo que pide Juan y nada, hay que tratar de seguir adelante. Ya confirmado San Martín para la presentación Rojinegra y también San Simón, ¿no? Con lo que se concluye toda esta etapa de preparación. Sí, sí, ya confirmados, vamos a ver con qué equipo va a contar Juan para el día de San Martín y para el día de San Simón y nada, tratar de dar lo mejor en cada partido, pues, ¿no?